Esta que es la tortuga verde. Sí, esta es una tortuga, sí, esto es en Tenerife, tenemos mucha suerte para esta especie porque tenemos unos parches de cebadal que para quien no lo sepa es como una especie de pasto marino y la tortuga verde cuando se va volviendo adulta se vuelve estrictamente vegetariana cuando llega la adultez y solo se alimenta de él. Entonces estos cebadales son muy importantes para un montón de especies porque también sirven de vivero pero para las tortugas verdes en especial porque es una de sus principales fuentes de alimentación y normalmente la podemos ver pues pastando, se le dice, en estos lugares y observarla. Y esta también es una verde creo, ¿verdad? Sí, esta también es una verde y aquí podemos ver el tema de saliendo a respirar que como bien hemos dicho antes siguen teniendo pulmones aunque ellas se bajan a un montón de profundidad, etcétera, tienen que salir a respirar. Genial y quería preguntar antes de que pasemos a la parte de... Vale, creo que ya estoy de vuelta. Si alguien tiene alguna duda, si queréis saber alguna cosita más sobre la biología de las tortugas o algo que hayamos comentado, tenéis ahora la... Si queréis hacer alguna pregunta, podéis preguntar en cualquier momento, pero bueno, antes de pasar al siguiente tema. Sí, realmente son un mundo, os he explicado aquí un poquito lo general, pero realmente podríamos profundizar mucho más. Si alguien quiere que se profunde en cualquier tema de la respiración o anidación. Vale, y bueno, si alguien se anima en cualquier momento ya sabéis. Entonces, ahora estás trabajando, investigando con el tema de la interacción entre los humanos y las tortugas en Tenerife, ¿no? Sí, sí, exacto. Empezamos con los temas de avaramientos. Entonces, cogimos el registro histórico que tenía el Centro de Recuperación de la Tabonilla y mediante, desde 1998 hasta 2021, estudiamos las principales causas por las que había avaramiento. Normalmente siempre son en malles e interacción también con plástico, con redes a la deriva y con anzuelos a la deriva. Y viendo que había el factor artes de pesca, pues decidimos empezar a entrevistar a los pescadores para ver qué interacción ellos tenían en su día a día con estos animales y también su visión sobre ellos, ¿no? Lo que vimos realmente es que había una gran interacción con estos artes de pesca, pero realmente veíamos que cuando llegaban varadas, eran con redes que no pertenecían a las que usa la flota artesanal de la isla. Y también, por ejemplo, influía mucho el palangre de superficie, que aquí, por ejemplo, en Canarias, los pescadores de aquí no lo utilizan. Aquí se utiliza el palangre de fondo, ya que el palangre de superficie se utiliza... Creo que está todo bien, o no, a lo mejor me he quedado sola. Bueno, puedo seguir explicando hasta que regrese. El palangre de superficie se utiliza para pescar el pez espada y algunos tipos de tiburones y esto no es un arte de pesca que se utiliza desde aquí. Entonces, lo que vamos viendo es que realmente no se ve afectado por los artes de pesca que se utilizan aquí, pero sí por otro tipo de arte de pesca que se utilizan por palangreros más grandes o en otras islas, como por ejemplo, Madeira y Azulés. Entonces, en base a eso, pues fue uno de los principales resultados. Pues principalmente vimos eso. Y también, hablando con ellos, pues vimos que realmente, por ejemplo, nuestros varamientos en la isla de Tenerife veíamos más que seaban en la zona sur de la isla. Y al principio, con estos datos, pensamos que realmente a lo mejor había más varamientos en esa zona. Pues gracias a los pescadores vimos que realmente había un registro muy grande de varamiento en el norte de la isla, pero que no estaba registrado debido a que ellos no lo reportaban tanto porque algunos, de hecho, el 50% de los entrevistados no sabían que existía el centro de recuperación. Entonces, ellos atendían a la tortuga, pero la volvían a liberar y por eso había como un gap en este sentido de los varamientos. Luego lo que hicimos fue ver cómo actúan ellos, qué perspectiva tenían, etcétera. Y vimos que había un problema muy grande con el tema de las nasas de pescado, que para quien no esté tan acostumbrado a este término, ahí mira, ya está solucionado. Se me ha caído el internet, lo siento, menos mal que tú seguías en línea. Sí, sí. Le estaba explicando un poco lo de la interacción con los pescadores y que estuvimos hablando con ellos. Y lo que vimos realmente había una interacción muy grande con las nasas de pescado, que son como un tipo de jaulas plásticas en las que se pone un carnada, que normalmente es caballa o sardina. Y los pescadores nos decían que las tortugas les rompían las nasas, porque ellos cuando las subían, veían como si alguien lo hubiese rajado con un cuchillo y realmente un animal marino que puede hacer eso, pues seguramente es el pico de la tortuga. Entonces, y muchas veces también nos contaban que subían la nasa y la tortuga iba por detrás. Esto crea un rechazo muy grande para el pescador al animal, debido a que el pescador va, pierde su arte de pesca, pierde el día de pesca, pierde combustible y vuelve a casa de manos vacías. Y además también para la tortuga es perjudicial porque está alimentándose más de lo que debería, porque al final es un festín. Entonces hemos empezado un proyecto donde estamos tirando un tipo de cámaras, el término es BRUX, son las siglas en inglés que son Beatty Remote Underwater Video System, que básicamente son unas cámaras que van dos puestas con un palo con cebo que se pone en la misma malla que usan los pescadores y la misma carnada. Y estas dos cámaras lo que nos permiten, las dejamos, nosotros las tiramos a unos 50 o 60 metros de profundidad, donde los pescadores nos dicen que pasa esto. Y las dejamos una hora y media para las que se quedan en la tierra, digamos, al fondo del mar y otras para las que se quedan a media agua dos horas. Y lo que miramos es para ver si hay esa interacción o no, ya que no está el factor humano porque se quedan solas ahí grabando, ver si realmente son las tortugas o no. Y realmente de momento hemos visto que sí se acercan, pero hemos visto que dependiendo de la zona de la isla, que eso también es bastante interesante porque vemos que en la zona sur de la isla, donde hay más actividades turísticas y donde hay un problema que también, ahora supongo que hablaremos de él, que es el tema del feeding, que para quien no lo sepa es que muchos centros de buceo o actividades de snorkel o incluso de kayak en el sur de la isla llevan carnada o sardinas para alimentar a los animales para así asegurarse el encuentro. Esto a simple vista puede parecer no perjudicial, incluso muchas veces me han hablado de no, les damos de comer porque pobrecitas, porque a lo mejor es por la mejor intención del mundo, pero realmente está llevando a un problema muy grande al animal, principalmente porque se está alterando la naturaleza de interacción humano-animal. Digamos, normalmente todo animal silvestre cuando vea a un ser humano se asusta. Y realmente estamos viendo que en el sur de la isla nos metemos al mar y donde hay tortugas se te acercan, incluso van buscando las manos de los buceadores porque saben que les dan de comer. Y lo que nos pasa a nosotros en nuestras cámaras es que son, como yo digo, confianzudas, es decir, se acercan sin saber lo que es porque vuelven a la carnada y ya saben que eso es el alimento. Incluso a la caonilla han ingresado muchas del sur de la isla con altos niveles de grasa, es decir, con más grasa corporal de la que deberían tener. Una tortuga en edad adulta no come todos los días de su vida, come tres veces o así y ahí se la está alimentando cada día, incluso a veces dos veces porque hacen dos tours y las alimentan. Entonces es un problema muy grande, incluso puede alterar los patrones de migración, es decir, que a lo mejor como se alteran sus hábitos de caza, quizá no son tan ágiles cazando porque están acostumbradas a que les den todo el alimento, ya ellas no se ven compararse en la zona, lo que altera también sus patrones de migración. Y eso no está comprobado, pero podría ser un gran problema a la larga porque no volverían a estas playas de anidación a reproducirse, como hemos dicho. Entonces realmente es una acción que parece que puede tener hasta incluso buena intención, pero realmente tiene unas consecuencias muy negativas en el animal que las estamos viendo, tanto en los vídeos, tanto como en las tortugas que ingresan en la taonilla. Vemos que las que vienen del sur no tienen miedo al personal que les va a alimentar y nada más poner la sardina te van a la mano corriendo. En cambio las que vienen de otras zonas de la isla, como más al norte, realmente no comen incluso los primeros días porque están asustadas, si nos ven no se acercan, en los vídeos vemos que pasan por al lado pero no se acercan nunca a la carnada. Entonces estamos viendo que dependiendo de las actividades que se dan en la isla y de cómo son esas actividades, el comportamiento de las tortugas se está viendo afectado. Y realmente al tener el comportamiento de un animal salvaje que realmente luego va a volver a su vida salvaje y se tendría que adaptar, estamos hablando de que si desaparecen los humanos quizás esas tortugas no saben alimentarse. Entonces es un efecto muy negativo. Claro y además es que no es solo la vida de esa tortuga en concreto, sino que es aparte de poblaciones, pues las poblaciones que están en esa zona que les dan de comer, pero es que afecta a todo el ecosistema porque al final la naturaleza está toda conectada y el hecho de que las tortugas no hagan sus migraciones y no hagan su vida normal, no se alimenten de lo que se tienen que alimentar hace que toda la cadena trófica se vea alterada. Claro, exacto. La cadena trófica al final son eslabones, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la tortuga boba. Tiene una gran importancia, aparte de que es un alimento para muchos animales, como hemos dicho, ellas también se alimentan, ¿no? De muchos. Y aquí en Canarias nos pasa con la calavera portuguesa que para quien no lo sepa es un tipo de medusa que es muy bonita, es lila y tiene así como una vela y es bastante tóxica, ¿no? Entonces pocos animales se pueden alimentar. Uno de los animales que se puede alimentar es la tortuga boba y aquí en Canarias en los últimos años ha habido un boom de esta medusa y esto es debido a que hay menos tortugas alimentándose. Entonces, pues claro, si tenemos unos eslabones y uno falla, pues todo se ve alterado, ¿no? Entonces, realmente si las tortugas desapareciesen, pues además que sería una pena que un animal que lleva tantos años entre nosotros desapareciese, realmente va a tener unas consecuencias muy negativas. Claro. Por aquí nos estábamos haciendo algunas preguntas, pero ha sido el momento en el que yo he perdido el internet. No sé si tú estás viendo los comentarios y los has contestado o... Ay, no, perdón. No pasa nada. Por aquí preguntaban, vamos a ir en orden, ¿cuánto tiempo pasa bajo la superficie tras una respiración? ¿Cuánto tiempo está en la superficie o...? No escuché muy bien, perdón. ¿Cuánto tiempo pasan bajo el agua tras una respiración? Pueden estar hasta 6-7 horas, dependiendo también de la especie, dependiendo del momento. Algo que no he explicado, quizá algunos lo saben, ¿no? Pero ellas cuando respiran, realmente para explicarlo de forma fácil, pueden cerrar como una arteria en el pulmón para que no entre el oxígeno. ¿Y esto por qué es? Por lo que explicaba antes, ¿no? De síndrome de la descompresión para no... Nosotros cuando respiramos, el oxígeno lo aprovechamos, pero al exhalar el nitrógeno lo dejamos irse. Entonces, cuando estamos sumergiéndonos, el nitrógeno se queda ahí. Entonces, los buceadores lo que hacemos cuando estamos ascendiendo es parar para que... Claro, ¿qué pasa? Que ese nitrógeno nosotros, como no lo estamos exhalando, se va a la sangre o a nuestros tejidos. Nosotros los buceadores lo que hacemos es hacer paradas de seguridad para que ese nitrógeno se vaya como disolviendo y no produce como unas burbujas que pueden causar muchos problemas, ¿no? A nivel biológico. Las tortugas lo que hacen es cierran esto. Entonces, no dejan que esta exhalación llegue como al pulmón y a la sangre y a los tejidos. Pero cuando se ven estresadas, no son capaces de controlar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces sí que... Entonces, ahí es cuando vemos el síndrome de la descompresión. Entonces, ahí ellas, el nitrógeno les entra en los tejidos y esto hace que se forman unas burbujas que dependiendo de donde se formen pueden causar unos graves problemas, incluso la muerte, ¿no? De muchas. Entonces, esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Las prácticas de buenos buceos, ¿no? Todos queremos disfrutar del buceo, ¿no? De la tortuga. Pero realmente, como ellas pueden sumergirse tanto tiempo, hay que respetarlas un poco porque a veces nos acercamos mucho y, sobre todo, yo siempre digo, es bonito nadar con ellas y se puede hacer. Pero siempre respetando una distancia. Imaginaros que vais vosotros caminando por la calle y de repente se os pone alguien aquí, es un agobio, ¿no? Y eso te causa un estrés. Pues ahí es el estrés, pero pueden responder de esta manera, ¿no? Abriendo esta conexión y que pase el síndrome de la descompresión. Entonces, pues siempre realmente hay que tener unas prácticas buenas de buceo o de snorkelo cuando se ve un animal, de respetar la distancia, nunca ponerse por delante de ellas, respetar cuando van a subir, porque a veces yo he estado en Abades, por ejemplo, y he visto un montón de personas, la tortuga intentando subir a respirar. Pues realmente es porque ella nota que hay algo mal en sí y esto es bastante importante también de tenerlo en cuenta. Pues sí, al final es lo que hablamos. En todos los directos siempre acaba saliendo un poquito la parte de interacción entre buceadores y la vida marina y al final es lo de siempre. Nosotros somos invitados, respetar, nunca cortarles el paso y observar a distancia. Y bueno, pues que vemos que la tortuga está tranquila y nos quedamos ahí y no molestamos, vale. Que se pone nerviosa y pues nos separamos. Y si quiere acercarse, ya se acercará. Después, por otro lado, está el inconveniente del feeding, que a veces se acercan demasiado porque están acostumbradas a que el buceador lleva comida. Entonces, sí, así que, bueno, es otro tema, pero con respeto. Sí, bastante importante, sí. Después nos pregunta por aquí también que si hay alguna especie que sea algo agresiva o solo les puede molestar nuestra presencia. En general no son de atacar, no son animales que vayan a atacar a ningún buceador y menos a nosotros. Los casos que se ha visto que han mordido a alguien, etc., realmente se ha ido porque a alguien le ha puesto la mano delante de la boca y sí que es verdad que tiene una mandíbula súper potente. Yo es lo primero que digo a todos los estudiantes que nos acompañan en el trabajo diario en el centro de recuperación o cuando he estado con voluntarios en las playas de anidación. Obviamente son los animales y, por ejemplo, tuvimos un caso de una tortuga que vino en la playa de anidación con un sedal en la boca y nosotros intentábamos intentar ayudarla mientras anidaba porque también mientras ella se anida entran como en un estado de latencia, ¿no? Entonces como que nos sienten menos y nos dejan manipularlas. Pero claro, cuando la tortuga despierta ya se quiere volver al mar y tuvimos una compañera que ella con su buena intención quería intentar... La tortuga no sabe que le estás ayudando y lo que va a hacer es morder. Entonces realmente es cuando tú vas a la boca o a molestarla en sí no van a ir a morder a nadie normalmente. Y otra pregunta que nos dejan por aquí que es si duermen en tierra o cómo duermen. En el fondo. Se quedan allí y hacen como microsueños. Obviamente como no pueden estar mucho tiempo sumergidas se quedan allí descansando. Y luego lo que vemos muchas veces que sobre todo insistimos en el tema de los varamientos que nos llamen cuando viven una tortuga mal que por si nadie lo sabe es tan fácil como llamar a 112 ya te dirían al centro de recuperación de la zona donde te encuentras y tú les explicas y es bastante importante porque llegar al centro de recuperación es un chequeo completo del animal y la devolvemos en el mejor estado posible. También se ve muchas veces en superficie el animal flotando en sí. Recordemos que son reptiles y que como todos reptiles tienen que coger energía del sol para calentarse. Entonces muchas veces las veréis también en superficie flotando y realmente están asoleándose. Claro. Pero sí, esto que acabas de comentar es muy útil el hecho de que hay que llamar a 112 simplemente porque muchas personas dicen ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? Sí. Bueno, luego hay todos, cada centro de recuperación tiene su número específico pero tal vez más difícil que yo cuando hago talleres, etcétera, les digo a gente que si los puedo guardar porque por ejemplo en Tenerife la taonía tiene un número de WhatsApp que incluso puedes enviar fotos y decir ¿la tengo que coger o no la tengo que coger? porque a veces tienes dudas ¿no? ¿qué es mejor o es peor? Y normalmente son bastante activos. Actualmente como muchos lugares tienen poco personal y están los pobres trabajando como pueden pero es bastante útil también contactarles vía WhatsApp pero en caso de que te pase pues 112 siempre te desvían y realmente agradecemos mucho bueno, de hecho todos los proyectos que estamos haciendo fotoidentificación, varamiento se trata de la colaboración del usuario que tenemos del mar ¿no? de tanto las empresas de avistamiento los centros de buceo y el ciudadano también que la verdad que gracias a ellos son los que podemos seguir consiguiendo datos. Claro, porque al final los usuarios podemos ser muchos y los investigadores ¿no? Podéis estar en todos lados en todo momento. Yo puedo hacer una campaña y estar una vez al mes y el pescador está todos los días entonces bastante útil la colaboración. Exacto. Y por aquí Clara nos dice que si no hay alguna manera de informar o controlar el hecho de que haya poca información o poco respeto por parte de los centros de buceo en cuanto a la alimentación y así. Hombre, aquí ahora mismo lo que estamos intentando hacer es eso también dar esa información concienciar y ayudar porque es como decías tú Claudia que la mayoría de veces es con buena intención no es con mala intención simplemente se piensa que es un acto inofensivo pues para eso estamos para para contarlo. Sí, es un poco el desconocimiento realmente tomar media es un poco complicado porque también llega la cuestión de qué centros lo hacen qué centros no lo hacen yo siempre digo que antes de ir al centro también tenemos que tener una ética individual de decir yo no quiero hacer esto y como no quiero hacer esto no voy a apoyar los centros que lo hacen yo me encanta ver tortugas y ver todo animal y realmente por ejemplo a mí lo que más me gusta de la naturaleza son los encuentros fortuitos realmente la naturaleza es tan impredecible que un día puedes ver muchas cosas el otro día no puedes ver nada y creo que eso es lo más bonito que tiene entonces pues creo que concienciarnos no tanto de lo que nosotros queremos ver todo el mundo quiere una tortuga sino realmente de cuando lo vemos pues disfrutarlo tú y el animal puede haber una conexión muy bonita incluso cuando tú ves un animal que está bien tranquilo y tú también lo estás pues creo que tiene que ser un poco un hecho individual de que nosotros nos concienciamos de lo que es bueno pero sí obviamente falta mucha información en ello estamos trabajando en hacer talleres por centros de buceo por centros de avistamiento de cetáceos en núcleos pesqueros estamos trabajando porque muchas veces desinformación no lo sabes y tampoco sabes el impacto que estás teniendo y es completamente lógico yo tampoco lo sabía en su momento efectivamente después por otro lado nos preguntan la palabra en español de feeding feeding creo que lo he dicho en algún momento del principio perdón porque es el término que utilizamos siempre se trata alimentación a las tortugas realmente el hecho de alimentarlas de manera no natural lo he dicho pero que al principio porque me iba a referir todo el rato a ello así porque es el término que utilizamos pero realmente no es más que alimentarla en ciencia en ciencia a veces pasa que se usan palabras en inglés porque bueno pues de los artículos científicos de colaboraciones de investigación con otras instituciones de otros países se usa mucho el vocabulario técnico en inglés entonces a veces sale solo pero sí bueno el tema la palabra feeding se usa ya a nivel de centros de buceo y así pero se refiere a la alimentación también nos comentan nos preguntan en España ¿dónde se pueden ver? Bueno pues aparte en Canarias como estábamos diciendo Buceando realmente te diría que en las Islas Canarias desde barco por ejemplo tanto en la costa todo el Mediterráneo en sitio a la costa hay frecuencia de tortugas es más difícil de verla bueno sinceramente yo soy de catalana y tienes que irte siempre como no hay tanta profundidad tienes que irte a zonas más lejos de costa para ver tanto cetáceos como tortugas pero realmente aquí en Canarias tenemos la suerte que como no hay plataforma llegas a mucha profundidad al alejarte nada de la costa y puedes ver un montón de animales cerca del costo y también como os he dicho la verde no se ve en el Mediterráneo y aquí sí y buceando es la más típica de ver porque es más costera la boba es más oceánica ¿y la boba de qué se alimenta? la boba tiene una mandíbula mucho más fuerte y se alimenta normalmente de individuos con caparazón duro todas también se alimentan de medusas pero realmente cada una tiene su mandíbula que ha evolucionado para el tipo de alimentación la boba tiene una mandíbula más fuerte porque se alimenta de animales más grandes que es la que tiene más fuerza en la boca luego la verde la tiene como cerrada para alimentarse de este cebadal la carey que se identifica por un pico que tiene un pico muy distinguido porque se alimenta de corales y de los animalitos que hay por ahí y la que tiene más diferencia de la mandíbula bueno en sí todas la laud que ni siquiera tiene no tiene caparazón tiene solo quillas no tiene escamas es mucho más flexible y tiene aquí como un diente porque se alimenta de medusas de profundidad y baja hasta mil y pico metros y claro como hay tanta presión es más flexible y también su mandíbula es como dentada para alimentarse de estas medusas que obviamente son más grandes entonces cada una se alimenta en sí todas son bastante oportunistas y se alimentan de lo que encuentran pero de hecho también el problema con los plásticos que ven un color ahí flotando y se van directamente a comerse el plástico porque como tienen tanta mala visión pues piensan que es comida ¿tienen mala visión cuando están fuera del agua pero dentro del agua? también no son no es lo que más les significa a ellas ver bien y de hecho por eso se confunden como se alimentan de medusas y de animales más coloridos pues muchas veces estos plásticos a veces las bolsas sobre todo que se quedan flotando como así se parecen mucho a las medusas el movimiento que hacen al flotar en el mar entonces ellas van se alimentan de ello pensando que es comida y el plástico realmente está influyendo mucho en la flotabilidad cuando se alimentan de plástico se extruyen gastrointestinalmente se extruyen y hace que se acumule mucho gas dentro y entonces eso les impide bajar y eso también es un problema pues por ejemplo con colisiones que vienen barcos y no se pueden sumergir o se quedan mucho rato flotando y entonces tienen más enfermedades y muchas veces llegan y que vuelven a recobrar la flotabilidad es un trabajo que cuesta bastante en los centros de recuperación y ¿está la posibilidad de sacar el plástico del interior del tracto digestivo? si hay una obstrucción muchas veces si son operadas en cada centro de recuperación tienen veterinarios o deberían tenerlo y normalmente ellos son yo no soy veterinaria entonces sobre eso se controla controlo porque he estado ahí pero no soy especialista en ello pero si las operan para quitar la obstrucción y si no también hay muchos estudios que lo que hacen es van desecando el plástico entonces cada día se controlan los tanques se coge el plástico yo no me he especializado en ello pero sí que sé que hay muchos grupos de investigación que lo hacen y pesan cuánto plástico defecan en el tiempo en el que están y realmente si estáis interesados por qué hay información porque son bastante bastantes gramos los que defecan una tortuga pequeña me imagino y más con la cantidad de plástico que hay y más con la cantidad de plástico que hay